Hablamos del Mundial, sí, Brasil 2014, faltan un poquito más de 90 días, pero viene complicado. Todo el tema de la organización con la entrega de los estadios. Este estadio tenía que haber estado terminado en diciembre, estamos hablando de la Arena Amazonia que fue inaugurado en el día de ayer con un partido en el campeonato regional de Manaos, entre Nacional y Remo, calculan que el 98% del estadio ya está en condiciones, pero igual lo inauguraron como para dar señales de que se está trabajando, todavía faltan cuatro estadios, hay que recordar que en este que inauguraron, también fallecieron tres trabajadores, pero lo que más preocupa a la FIFA son los problemas logísticos del Mundial. Tema de seguridad, tema de las comunicaciones, los accesos a los estadios, los estacionamientos, hay muchas cosas todavía por resolver en Brasil. ¿Este es el estadio de San Pablo? No, el estadio de San Pablo, este es otro donde también hubo obreros miembros. Un año, eh, importante para Brasil Mundial y elecciones.